Música Buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal Perdón antes que nada por no subir contenido esta semana atrás Pero he tenido problemas con el móvil que estaba grabando Nada, vamos a entrar a mi casa, voy a grabar luego un entreno de espalda Eso va el vídeo de hoy Pero antes, véanse por aquí que voy a enseñar un poquito la dieta que estoy haciendo La suplementación que estoy tomando, que es lo que puse en la caja de preguntas Y muchos me respondieron que fuera mostrando eso, la dieta que estoy haciendo ahora en volumen y demás Hablaré ya de las competiciones cuando tenga las fechas exactas Pero bueno, eso es para otro vídeo Vamos Mira, este no lo he presentado aquí todavía Este es Rosco, ¿vale? Baselhound de 19 kilos y 5 meses Que nos está agarrando a todos Claro, no puedo ni con las orejas que tiene Bueno, y aquí tenemos al equipo A que me va a acompañar aquí al entreno de hoy Está por aquí pegándose el entreno Tenemos a Luis Cole Tenemos aquí a Rubén Y tenemos por aquí a Lucía también que nos está acompañando Aquí se están pegando el buen desayuno patrocinado por Live Pro Oye, esta combinación va de lujo, ¿eh? Choco Monkey Whey y crema de arroz Choco Monkey también Esto con un plátano de Canarias, tiene que ser de Canarias Y luego un par de nueces va a criminal, o sea, un desayunazo Código KevinHG Bueno, vamos a mostrar antes que nada un poco la suplementación que estoy tomando, chicos Empiezo por orden, ¿vale? Por la mañana Estoy tomando Arty Life ¿Vale? Para las articulaciones, tiene glucosamina Viene muy bien Omega 3, como siempre digo, porque yo no consumo demasiado pescado Y suelo tomar unas dos tomas al día, una por la mañana y otra por la noche Vitamina D Que aunque aquí, como ven, siempre pega el sol muy bien Siempre prefiero que sobre a que falte Esta la tomo yo en Pernas y viene muy bien 2.000 unidades internacionales ¿Vale? R-Ala ¿Vale? Ácido alfa-lipoico Un antioxidante Muy potente, muy bien Multivitamínico Y seguimos por aquí Intra-entreno Estos son, este ciclo de estrina ¿Vale? Son carbohidratos que me tomo intra-entreno Y vienen con un poco de BCA y también electrolitos Tengo que meter calorías de alguna manera Así que esto viene muy bien si eres una persona que te cuesta mucho subir de peso Después en el post-entreno meto Aguaganda Ya que viene muy bien Me relajo y me echo una siesta justo después de dormir O suelo estar tirado un poquito después de comer La creatina que la tomo también post-entreno Siempre un gramo por cada 10 kilos de peso En mi caso peso unos 85 kilos 8 o 9 gramos Y bueno, aquí tienen la otra de Life Pro Que está todavía no la ha abierto Sabor piruleta No sé qué tal está de sabor Pero bueno También me la pido No es crea-pure Pero viene muy bien La quería enseñar porque yo también la tomo Cuando no hay crea-pure en stock Pido esta que funciona muy muy bien No he probado la de la de piruleta Pero sí he probado la que viene sin sabor Y viene muy... viene de loco Y ya terminaríamos con la suplementación de por la noche Tenemos aquí Tribulus ZMA Que es sin magnesio Me viene muy bien Coge muy bien el sueño Melatonina híbrida De liberación lenta De 8 horas Esta es la que mejor me va Y luego como dije Pues le meto también otra cápsula de Omega 3 Con esto pues ya estaría Creo yo que no se me queda nada Toda la suplementación que llevo en el volumen actualmente Para eso Por 85 kilos Mira, mira, mira las luces ahora Aquí se ve... O 85 kilos pero bien, eh Está... Se ve bien ahí Algún corte se ve aún Algún corte se ve Bueno, este año vamos a... A ir mucho mejor Ya luego en el gimnasio haremos un postil de todas maneras Pero... Este año ya... Ya voy mucho mejor que el anterior Mejor de condición Y sobre todo la espalda que le llevo también más... Eh... Más tensa, tío Bueno Otra cosa que quería mostrar Y ya acabo un poco ahí Por cierto, todo esto lo tienen Como dije antes con el código Kevin Kanji Muchísimas gracias por el apoyo A toda la gente que está comprando con el código Que gracias a eso pues También estoy yo Pudiendo sacar un poquito más de contenido Puedo también Para Juanjo también Y bueno Todo esto es una cadena positiva Que me ayuda mucho Aquí tenemos la ropa Que quería enseñar también en el canal Esto lo estrené Vino súper bonito Que yo lo tenga así ya todo tirado Pero vino súper bonito Es la ropa de Pampin Parade No quería tirar una caja Y las etiquetas Para que vieran Eh... Como viene De muy buena calidad la ropa Todo El etiquetado Eh... Cómo te la entregan Con la bolsita de esta Está muy muy llulo, tío Es ropa de calidad Edición limitada Eh... Cada una de las... De las camisetas que van sacando Cuando se acaban Se acaban No se vuelven a hacer más en esto Tengo esta aquí de prueba Que esta es la de... Esto la había lavado Fíjate el bordado como es Esta es la edición de Burger Está brutal O sea, la camiseta viene bien Súper... Súper bueno los acabados No está planchada ni nada Pero bueno Eh... Era simplemente para mostrarla Así como viene Y... Y vamos que queda muy bien Esta en concreto Es una talla L Queda así Sueltita Pero... Va brutal, eh Miren más Vamos a ver si que se la pone de aquí Luis ¿Cómo? Ah, Luis compite este año también, eh Espero depilarme para eso ¡Cacho, chacho! Sí, eh El hombre lomo ¡Loberno! ¡Loberno! ¡Cacho! ¿Está mojado? Que sí, que la lavé ayer No se ha secado A ver, a ver qué tal le queda Luis es un tío grande Que... No, eso es grave porque... Quizás esta talla le queda Llegué las camisetas a mí Brutal, eh Hostia, le queda de locos, eh ¿Sabes qué tenía un tío que tenía yo? Me probaba la ropa de mis amigos Me probaba... Yo me probaba la ropa de mis amigos antes Y decía Si me queda bien, me la quedo Bueno, bueno, chabueles ¿Qué tal? ¿Pone o baja? Cuidado Luis No me da mi nombre No me da mi nombre Perdón, a mi amigo ¿Están en ti? ¿Están en ti? Se acabó, luego vamos a ir a la gimnasia, nos vamos a enterrar. Esto es una película de Marvel. Ah no, se ha escrito la niña. Vamos. 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 Vamos a hacer unos ejercicios de activación primero. Un poquito para la espalda. Ya acabamos de calentar un poquito los brazos y el abdomen también. Vamos. Nada. Vamos. 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 Rube estaba diciendo ahora Chayo, esto es para entrenantes de buena puta y no te hace falta, cabrón, Rube es ya de novia, Rube . 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Ya! ¿El banco? ¿La Mustipower? ¿La Mustipower que tienes ahí? Por lo tanto... ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Pero primero es tú para la cámara, mira. ¡Vamos! Otra Rubén. ¡Caben tres más! ¡Caben tres más! Venga. Muy bueno. Vamos. La ropa de gimnasio cabe. Vale, este es el Drag Chins Este ejercicio viene brutal para el dorsal ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Venga a la cara! ¡Oy! ¡Va! 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 ¡Solo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eso! ¡Ah! De locos, ¿no? Esa es la línea de este lado de la penetración ¿Sí? No sé qué peso me dé Poco Sí, se nota mucho Pero mira, que tiene que proyectar Pero... ¿Para burbar la espalda? ¿Para burbar la espalda lo mínimo posible? Poco el de todo un poco Dale, deja que la haga robar primero Eso Tíralo Tira para adelante Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás las escápulas Tira para atrás Y luego los codos A mi me ayuda mucho esto El... El hacer primero... Como en todo tiempo El nota El nota El nota El nota El nota Ahí se lleva un par de cuchillas ¡Vamos! 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 Yo tenía que salir de aquí. Señores, mi amigo Abel, que puede cospita este año también, ¿eh? ¡El año, este año! Ya lo acabo de meter un compromiso. Este jalón unilateral lo noto un huevo. Creo que lo he traído otra vez al canal, pero es que no me canso de decirlo. Yo me casaría con esta máquina. ¿Se nota un huevo, no? Que se lo diga, que se lo diga nada parechoso. Se puede hacer de muchas maneras el jalón este. Yo últimamente lo estoy enfocando mucho, sobre todo, en la contracción. Pero también lo puedes dejar estirar y se nota mucho también cuando estás elongando el dorsal y el redondo mayor muy estirado. O sea, que en estiramiento se puede trabajar muchísimo también este ejercicio. La forma de colocarme que tengo es aquí. Cojo, me inclino un poco hacia el lado donde voy a trabajar. Tiro con la escápula hacia abajo y luego aprieto al final. Y intento mantenerlo un poquito. Amor. Ej. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto! Mira, ahí tenemos a Joan Fradel. Aquí dentro de poco tienen que salir vídeos nuestros, ¿vale? En el canal de Kevin Hernández. No tengo nada en contra de Joan, pero bueno. Pon en los comentarios ahí que quieres que salgan en los vídeos esos. ¡Oluiscón! Que tiene un canal también, ¿no? Vamos a hacer el posting en mi casa porque ya ha llegado la comida que encargamos. Claro, aprovechamos que estamos en volumen y ya podemos... que esto no lo dije antes, ¿vale? El tema de la dieta. Bueno, en mi casa hablamos sobre eso. Pero bueno, hemos pedido comida y tenemos que ir ya porque si no, los que hay ahí ya se la comen todas. Y no es plan, tenemos que llegar a justito. Vitamina D. Aquí solo he venido por las tardes un ratito. Vamos a casita. Víralo. ¿Cómo? 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 Mira esto, hermano. ¡Ah! Te vas a... haste jugado al fútbol bien, ¿eh? A ver, tira. Entonces, ya está, por favor. Ven, la música rígida. Por ahí, la música rígida. K noch. Tengo mi bivote por ahí. Con los corritos, por ahí, mami. Adrián haciendo la transición Adrián, el amigo 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 Adrián, el amigo